Y comenzamos la Eucaristía del día de hoy con el canto de inicio. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales de Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales de Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla en una gran cantidad de harina, hasta que fermenta toda la masa. Al comenzar nuestra celebración, pidámosle al Señor el perdón por nuestros pecados. Y yo confieso, ante Dios poderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los ángeles, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, hermanos. Junto con las intenciones de todas las personas que participan en la Eucaristía por los diferentes medios, presentamos al Señor a quienes se acogen, al Señor de los milagros, a la Virgen del Carmen en el tercer día de la novena, la familia Roca Alvarado, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen del Carmen, para que el Señor los bendiga con los bienes espirituales temporales necesarios. Pedimos también por el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos, por María y Pavari en el sexto día de la novena, y por Carlita Durán Arteaga, recordando un año y seis meses de su fallecimiento. Dios nuestro, que pusiste como fermento en el mundo la fuerza del Evangelio, concede a tus hijos que llamas a vivir en medio de los asuntos temporales, que encendidos de espíritu cristiano, se entreguen de tal manera a su labor, que con ella construyan y proclamen el reino. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lecturo de la profecía de Israel Así habla el Señor, vuelve a Israel al Señor tu Dios, porque tu falta te ha hecho caer. Preparad lo que van a decir, y vuelvan al Señor. Díganle, borra todas las faltas, acepta lo que hay de bueno, y te ofrecemos el fruto de nuestros labios. Así ya no nos salvará. Ya no mataremos, montaremos a caballo, ni diremos más, Dios nuestro, a las obras de nuestras manos, porque sólo en ti el huérfano encuentra compasión. Yo los sanaré de su apostasía, los amaré generosamente, porque mi vida se ha tratado de ellos. Seré como Rocío para Israel, él florecerá como el hirio, hundirá sus raíces como el bosque del Iban, sus retoños se extenderán, su esplendor será como el del olivo, y su franancia como la del Víban. Volverán a sentarse a mi sombra, harán revivir el trigo, florecerán como la viña, y su renombre será como el del vino del Iban. Efraín, ¿qué tengo aún que ver con los ídolos? Yo lo respondo y velo por ti, soy como un cifre siempre verde, y de mí procede el fruto. Que el sabio comprensa las cosas, que el hombre inteligente las entienda, los caminos del Señor son rectos, por ellos caminarán los justos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. ¡Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre! ¡Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre! Ten piedad en mi Señor por tu bondad, por tu compasión borra mi culpa, lava de todo mi pecado, limpia mi pecado. ¡Qué bueno es alabarte, oh, Señor, y cantar a tu nombre! ¡Qué bueno es alabarte, oh, Señor, y cantar a tu nombre! Tú amas la sinceridad del corazón, y me enseñas la sabiduría en mi interior. Purifícame con el sopo y quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. ¡Qué bueno es alabarte, oh, Señor, y cantar a tu nombre! ¡Qué bueno es alabarte, oh, Señor, y cantar a tu nombre! Crea en mí, Dios, tío, un corazón puro, y renuevame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu presencia, no retires de mí tu santo espíritu. ¡Qué bueno es alabarte, oh, Señor, y cantar a tu nombre! ¡Qué bueno es alabarte, oh, Señor, y cantar a tu nombre! ¡Qué bueno es alabarte, oh, Señor, y cantar a tu nombre! ¡Qué bueno es alabarte, oh, Señor, y cantar a tu nombre! ¡Qué bueno es alabarte, oh, Señor, y cantar a tu nombre! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernantes y reyes para dar testimonio delante de ellos y delante de los pagados. Cuando los entreguen no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte y el Padre entregará a su Hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en la lectura continuada del profeta Oseas, la primera lectura que leemos esta semana. La palabra de Dios poco a poco nos va reflexionando desde la visión de Dios acerca de la fidelidad del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel se había construido ídolos, se había apartado de la ley que le había propuesto el Señor allá en el monte Sinaí y se había buscado las mil maneras de alejarse de Dios. Y entonces el Señor pensaba, este pueblo no es digno de mí, hay que castigarlo. Pero después el Señor mismo por el profeta Oseas nos reflexiona y dice, yo soy el que creó al género humano, yo soy el que lo aprecio y lo amo, como una madre aprecia a su hijo. Y aunque el hijo se porta mal, la madre lo puede castigar, pero lo sigue queriendo. Y por eso hoy día el Señor, por medio del profeta Oseas, nos propone y dice, si borras las faltas y aceptas el buen camino, si cambias de actitud, entonces yo estaré contigo, nuevamente florecerá lo que siembras, nuevamente habrá más vida en el lugar donde estás, volverán a sentarse a mi sombra, haré revivir el trigo, florecerá la viña y así sucesivamente las cosas buenas retornarán. En sentido de que el Señor espera pacientemente, pero no solo espera, sino que un poquito nos empuja para que nosotros caminemos para convertir nuestro corazón a Él. Y por eso el salvista en el Salmo 50 nos habla y nos dice, ten piedad de mi Señor por tu bondad, por tu gran compasión borra mis faltas, lávame de mi culpa, purifícame de mi pecado. Tú amas Señor la sinceridad y por eso te pido, crea en mí un corazón puro. La conversión no es solo una decisión de la persona, sino es la obra de Dios cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios. Crea en mí un corazón puro, renuévame con firmeza en el espíritu, dice el salmista. También nosotros queremos poner nuestra vida en las manos de Dios para que el Señor nos haga personas diferentes, fortalezca en nosotros las cosas buenas que tenemos y poco a poco vaya arrancando de nuestro corazón aquello que no es bueno. Ya en otros países están hablando de la pospandemia y de cómo tienen que hacer su vida. No va a ser lo mismo que antes, no debe ser lo mismo que antes. Tenemos que sacar de nuestro corazón todo aquello que nos hace mal o que nosotros hacemos mal y tenemos que poner en nuestra vida y en nuestro corazón aquello bueno que a lo mejor no lo teníamos antes de iniciar esta crisis mundial. Por eso el Evangelio hoy día nos propone también que debemos ir como ovejas en medio de lobos. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Y qué tenemos que hacer? Las ovejas en medio de los lobos están perdidos. A no ser que tengan, sean astutos como las serpientes y sencillos como las palomas. A no ser que tengan esa sagacidad que el Señor imprime en el bautizado por medio del Espíritu Santo. Esa astucia de la serpiente nos hace recuerdo que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón al Espíritu Santo, discernir de todas estas noticias que escuchamos y poco a poco trazar un camino, una senda por la que el Señor nos acompaña. Pero hacerlo con la sencillez que el Señor nos pide, es decir, dejarnos guiar por él, dejarnos que el Señor conduzca nuestra vida en medio de las dificultades y el Señor no les esconde las dificultades a los apóstoles. Por eso les propone cuídanse de los hombres, los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas. Entonces serán flagelados, llevados ante gobernantes, ante reyes, ante los pagados y ante los mismos del pueblo de Israel. Por eso la confianza nuestra tiene que ser en el Señor. El sufrimiento no nos lo va a evitar el Señor, pero es seguro que nos va a acompañar en el sufrimiento y con esa compañía y esa fortaleza del Señor al lado. Esto no será tan difícil. Es importante que nosotros llenemos nuestro corazón con ese optimismo de que Él está a nuestro lado en todo momento, en el día de la tormenta y en el día de la luz, en el día del frío intenso y en el día del más agradable que pudiéramos experimentar. El Señor nos acompaña y si Él nos acompaña, a pesar de las dificultades, nosotros tenemos la certeza que vamos por buen camino. Vamos al encuentro definitivo con el Señor, pero vamos construyendo y anunciando la buena noticia a los demás lugares, porque a inclusive de las dificultades, el Señor saca lo bueno. Por eso dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Y así lo hizo los apóstoles. Los perseguían en una y huían a otra, pero mientras huían en el lugar donde se encontraban, daban testimonio de Cristo y así la iglesia creció, creció y creció. Ahora, de repente, ya no podemos cambiarnos de ciudad muy fácilmente para anunciar a otro lado. Pero el Señor abre otras puertas, otros portales, portales digitales, portales de la radio, portales diversos donde nos encontramos. Ahí tenemos que dar testimonio de Cristo y ahí anunciar la buena noticia y fortalecernos unos a otros para que sea el Señor el que guíe nuestra vida y el que nos dé fortaleza en este tiempo de contingencia que estamos viviendo. Pidamosle al Señor la fortaleza de Espíritu para que pongamos, poniéndonos en sus manos, dejemos que Él nos renueve, renueve nuestro corazón, renueve nuestra vida y que así renovados demos testimonio de Cristo, que somos hijos de Dios, que nuestro bautismo no es solamente un acontecimiento pasado, sino que lo vivimos cada día y demos testimonio en el lugar que nos toca, en la contingencia que nos toca, en la salud o en la enfermedad, en la dificultad económica o de repente cuando hay muchas cosas como solidaridad compartiendo a los demás. Que así sea. Amén. Y vamos a presentar nuestra oración al Señor. Oremos en primer lugar por la Iglesia Universal para que el Señor nos dé la fortaleza de vivir como hijos suyos en todo momento, en especial en las dificultades y que, dando testimonio de nuestra fe, podamos iluminar a quienes aún caminan en la oscuridad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos también por nuestro país para que en medio de tantas dificultades, discordias, divisiones, divisiones. El Señor nos haga comprender que somos hijos de un mismo Padre y hermanos entre nosotros. Y vivamos en paz y en armonía. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos también por las familias, por todas las familias, para que no falte el pan de cada día en todas las familias, para que las familias tengan la bendición de la fidelidad entre el esposo y la esposa, para que la unión fraterna de los hijos sea característica de estas familias. Oremos también por los que sufren, los que sufren en el cuerpo o en el espíritu, los que sufren por la enfermedad, los que sufren por la soledad, los que sufren porque no tienen el pan de cada día, los que sufren por las inclepencias del tiempo, los que sufren porque no están cerca de sus seres amados, los que sufren por esta pandemia. Para que el Señor nos haga solidarios con todos los que sufren. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos también por muchas y santas vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida laical comprometida y por la perseverancia de los jóvenes seminaristas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos también por quienes se acogen al Señor de los milagros, a la Virgen del Campo, a la Virgen de Guadalupe, para que el Señor les bendiga con los bienes espirituales y temporales necesarios. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por el descanso eterno de nuestros hermanos y juntos. Por María y Pavani y por Carlita Durán Arteaga, para que el Señor los reciba en su reino. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, las oraciones que te estamos presentando el día de hoy. Concédenos aquello que nos conviene, según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos nuestras ofrendas, el pan y el vino. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, el vino, tú nos lo diste. Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, bendito sea, 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 bendito sea espíritu cristiano, y sean fermento para su santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y es necesario darte gracias y alabarte Dios Padre Todopoderoso, porque todo lo que haces en el mundo, por todo lo que haces en el mundo, por Cristo Señor nuestro. Pues, en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que Tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por Tu Espíritu mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con Tu acción eficaz puedes conseguir, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje en paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos el himno de Tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra están lleno de Tu gloria están llenos de Tu gloria. Hosanna, 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 Hosanna en lo alto del cielo. Hosanna, 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 Hosanna en lo alto del cielo. Santo, 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 santo. santo, 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 contigo para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la emoción de tu Espíritu santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias de bendigo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen todos y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros junto con tu Hijo. Y en este banquete salvífico, concérenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia, signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres. Y los guarde en comunión con el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo, con Monseñor Carlos, nuestro obispo emérito, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor, y a todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos también con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos. Reúne también a los hombres de toda raza, de toda lengua, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, vienes a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro paz de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el Rey, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con nosotros. En la tierra de los ojos, en la tierra de los ojos, en la tierra de los ojos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para asignar. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Los que nos siguen por los medios de comunicación, el momento de la comunión espiritual. Amén. 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 Gracias. 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 Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagros de amores, eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagros de amores, eucaristía, presencia del Señor. Dice el Señor, la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean mis discípulos. Oremos, hermanos. Padre, con la fuerza de esta eucaristía, concedemos la plenitud de tu gracia, para que los fieles, comprometidos en las ocupaciones temporales, sean testigos valientes de la verdad evangélica, y así hagan operante y activa a tu iglesia en el progreso del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.